Si no llega a ser por la ley del CSI, este piquito hubiera sido una anécdota, no hubiera sido una agresión, nadie lo hubiera denunciado. Yo lo que quiero es que se defienda a las mujeres 100%, a las mujeres 100% y nada más. Y que por fin la gente se está dando cuenta que es que se acabó, básicamente. Están ocurriendo todos los días a cada una de nosotras, tanto en las casas como en los trabajos y como en las familias. Esto es solo la punta de lo que todos tenemos que hacer y denunciar a todos estos machirulos y machistas que se les ha acabado el chollo, queridos. Gracias, Rubiales. Gracias por simbolizar también lo peor de la condición masculina que vive dentro de todos nosotros. Gracias por poner frente a un espejo lo peor que podemos ser. Gracias por tu voz aguardientosa, por cómo suenan en esa voz tuya palabras como tonto o gilipollas. Gracias por decir la culpa es de ella. Gracias por dejarte defender por Albise, por Maruenda, por Inda y por toda la morralla de la cloaca mediática. Gracias por agarrarte los cojones con esa fuerza castiza junto a la reina y junto a la infanta. Gracias, Rubiales. Gracias por recordarnos que el matón del patio del cole en realidad siempre fue un mierda y que cuando el gordito, el marica, el sensible al que le gusta leer y las chicas, sobre todo las chicas, se organizan y actúan, ponen a los matones como los partisanos pusieron a Benito Mussolini. Gracias, Rubiales. Gracias por hacer que mucha gente diga hoy que Irene Montero tenía razón. Gracias por hacer que tu colega Pedro Sánchez hoy sea vergüence de sus colegas de 50 que se sentían atacados por el Ministerio de Igualdad. Gracias por hacer que Yolanda Díaz ya no hable de feminismo inclusivo y diga que solo sí es sí. Gracias, Rubiales. Gracias. Gracias por hacer aún más famosas a las campeonas. Gracias por facilitar que más gente sepa que las campeonas, a diferencia de la mayoría de los campeones, hacen huelga, son solidarias entre ellas y salen del armario sin miedo. Porque por tipos como tú, decenas de tíos gays que juegan en primera división no se atreven a decir que son gays. Gracias por enseñar lo peor del fútbol. Gracias, Rubiales. Gracias. Gracias por lo que le has hecho a la prensa. Gracias por facilitar que muchas periodistas digan que en sus redacciones hay tipos como tú y peores que tú. Y que además muchos son de izquierdas. Porque sí, los tíos de izquierdas somos machistas también, Rubiales. Yo lo he sido y seguro que lo sigo siendo muchas veces, quizás sin darme cuenta como te pasa a ti. Pero verte agarrarte los cojones y después la cabeza de una futbolista, escucharte hablar con esa voz de sobrao, que no dimito, que no dimito, me hace no tener ninguna duda de lo que quiero ser y de lo que no quiero ser. Gracias por confirmarme que no quiero ser un chulo piscinas, sino un hombre blandengue como ese que retrataba el Fari. Gracias, subcampeón. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, volvemos. Nueva temporada de La Base después de este largo y cálido verano. Con muchas ganas de hacer este programa todos los días y con muchas ganas de hablar de uno de los que ha sido los temas más importantes del verano. Bueno, no solamente la victoria en el Campeonato Mundial de Fútbol, sino también de una revolución feminista. ¿Qué nos vas a contar, Sara Serrano? Bueno, pues voy a hablar de qué hay detrás de la decisión de la FIFA de suspender a rubiales, que entre otras cosas voy a tratar de contar que están los intereses de la federación de controlar los ingresos que genera, que cada vez son más, el fútbol femenino. Manu Levín, me parece que nos vas a hablar de algunos rubiales con carne de prensa, ¿no? Así es. Bueno, con ganas de dar la pelea a otro curso más. Os voy a hablar de algunos rubiales con carne de periodista, o como dice la gran Irene Zugasti, que va a estar después también aquí, los bubucelos, y de cómo, bueno, pues la fuerza del feminismo les está pasando por encima a todos. Ina Afinogénova, nos vas a hablar de cómo ha recibido esto la prensa internacional, que le ha prestado mucha atención, ¿verdad? Voy a ser de mano muy también, sí. Hago parte de trabajo que le correspondería a él, pero me lo sé de hoy. Esta vez hablaremos de la cobertura internacional de todo este caso. Y hoy, como decía Manu, contamos con Irene Zugasti. Habíamos anunciado en el tablero que íbamos a contar con Cristina Fallaras, que está atrapada en un tren por la cosa esta de la dana, que ya sabéis que el estado orgueliano entra en nuestras vidas para decirnos que no cojamos el coche porque va a hacer mal tiempo, habráse visto, cualquier día limitan la velocidad en las autopistas. En fin, vamos a por ello. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Hubo abuso de autoridad por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora de la Selección Española, Jenny Hermoso. Esto es lo que concluye el presidente del Tribunal Administrativo del Deporte, Miguel Pajuelo. Este exceso, aún desprovisto de un contenido sexual, no puede tener la simple consideración de reacción pasional inadecuada, dado el marco en el que se realiza, sobre quién se realiza, y la situación de preeminencia del que lo hace. Esto es lo que señala el presidente del Tribunal. Con estas consideraciones, Pajuelo se opone a la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, que ha considerado abrir expediente a Rubiales por cometer dos infracciones solo graves, y no muy graves, como valoraba el Consejo Superior de Deportes. Y esta diferencia, además, no es baladí. Esto significa que la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes no podrá suspender a Rubiales, como sí ha hecho la FIFA, por 90 días. Además, la sanción máxima que podría ser impuesta al presidente de la Federación sería de dos años de inhabilitación. Bueno, este viernes, el Consejo Superior de Deportes ha remitido al alto tribunal una petición para que suspenda temporalmente a Rubiales por abuso de autoridad y por actos notorios y públicos que atentan a la dignidad o decoro. Evidentemente, hay un pulso entre el Tribunal del Deporte y el Gobierno. Desde el diario El País han señalado, además, la falta de independencia del alto tribunal del deporte. Tal y como desveló el diario, uno de sus siete miembros, el abogado del Estado, Jaime Caravaca, es sobrino de Ramón Caravaca, socio de GC Legal, el bufete de abogados que representa nada más y nada menos que a Luis Rubiales. Dos organizaciones, el Sindicato de Futbolistas AFE y la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, solicitaron por escrito la recusación de Jaime Caravaca del Tribunal por este conflicto de intereses. Don Ramón Caravaca participa y desempeña un papel esencial en todas las gestiones del denunciado de Luis Rubiales, colabora con él, le representa en la mayor parte de sus juicios, comparte despacho y tiene una asociación directa o incluso un papel de liderazgo en el equipo de abogados y asesores que se encarga de las responsabilidades que no son llevadas a cabo directamente por él. Esto es lo que ha denunciado la Asociación de Transparencia y Democracia en el Deporte. Pues bien, la petición de abstención fue rechazada por el Tribunal de Deporte. Es decir, que el tribunal que debe decidir sobre si se abre o no expediente a Rubiales está compuesto por un vocal que tiene evidentes conexiones con el presidente de la federación. El zorro cuidando a las gallinas, básicamente. Como tantas otras veces. A pesar de todo, hay que decir que con la suspensión de Rubiales por parte de la FIFA es lo más lejos que se ha llegado jamás a la hora de castigar comportamientos machistas en el fútbol español. Así es, porque el beso no consentido a Hermoso no es, ni mucho menos, un caso aislado en el expediente de Rubiales. En 2016, Tamara Ramos, entonces trabajadora de la Asociación de Futbolistas Españoles, fue la primera en denunciar públicamente los comportamientos machistas de Luis Rubiales, por aquel entonces presidente de la asociación. Ramos acusó a Rubiales de hacer comentarios sobre su ropa interior delante de sus compañeros de trabajo y decirle también que ella estaba allí para ponérsele a rodilleras. Después llegaron las imágenes de Rubiales subiéndose al hombro a Atenea del Castillo como a un saco de patatas o forzando un beso con Jenny Hermoso. Pero lo de Rubiales tampoco es un comportamiento puntual dentro del mundo del fútbol, ¿verdad? Pues no, las jugadoras de la selección ya denunciaron la actitud autoritaria de su entrenador, de Jorge Vilda, que la sometía a una estricta vigilancia e infantilización. Según las jugadoras, el seleccionador controlaba cuándo iban a comprar, revisaba el contenido de sus bolsas y exigía saber hasta con quién quedaban a tomar un café. Además, obligaba a las jugadoras a dejar las puertas de sus habitaciones abiertas toda la noche, bueno, hasta las 12 de la noche, para comprobar que estaban realmente allí. ¿Y cuál fue la respuesta de la federación a estas denuncias? Supongo que cesarían a Vilda. Pues me temo que no. No solo no cesó a Vilda, sino que ordenó a las jugadoras que se disculparan y dejó fuera de la competición a varias de sus mejores jugadoras. En total, 12 de las futbolistas que apoyaron la denuncia nunca regresaron a La Roja. Vilda sustituía como seleccionador a Ignacio Quereda, un hombre que llamaba a sus jugadoras chavalitas y que tuvo que dejar la federación después de que 23 jugadoras pidieran su dimisión por sus métodos arcaicos y su falta de preparación. A ver quién hace de mujer y me pone el café. Lo que necesitas es un macho. A ver si te cuidas que estás gorda. Son algunas de las indecencias con las que el técnico se dirigía a su plantilla, además de los pellizcos que les daban las mejillas a las jugadoras. Bueno, tremendas las imágenes que estamos viendo. Por aquel entonces, la federación dedicaba menos de un 1% de su presupuesto al fútbol femenino y los equipos serán, en el mejor de los casos, semiprofesionales. Y a día de hoy, la situación parece que no ha mejorado demasiado, ¿no? Pues no, la falta de reconocimiento al fútbol femenino persiste y para entenderlo basta dar unas cifras. Mientras que el salario mínimo fijado para las jugadoras en el primer convenio del fútbol femenino aprobado en 2020 es de 16.000 euros, en el masculino es de 155.000 euros. Es decir, que un jugador masculino gana casi 10 veces más que una jugadora femenina. Pero hay casos mucho más sangrantes. Por ejemplo, el de Neymar, cuyo sueldo en 2018 equivalía al de 1.693 mujeres futbolistas. Esto se traduce en que, según apunta un informe de FIF Pro, el 47% de las mujeres no cobran por jugar al fútbol y que solo el 10% tiene un salario digno que le permite vivir de su carrera deportiva. Pero las reivindicaciones de las futbolistas no se limitan a la igualdad salarial, también reivindican acuerdos televisivos, mejores instalaciones, más entrenamientos y partidos, opción de maternidad y viajes en primera clase como disfrutan los jugadores masculinos. Por ello, hace unos días, las jugadoras de la Liga F convocaron dos jornadas de huelga que buscan profesionalizar el deporte. Por lo que cuentas, la falta de reconocimiento económico y en ninguneo a las futbolistas ha sido una constante en las últimas décadas y nunca ha tenido ninguna consecuencia para nadie. ¿Por qué se produce entonces ahora este toque de atención de los organismos de fútbol arrubiales? Pues por una razón muy sencilla, dinero. Ahora el fútbol femenino es rentable, tiene cada vez más seguidores y esto hace que se presente como un nicho de negocio para muchos, entre ellos los clubes que se dieron cuenta de que una pequeña inversión en el fútbol femenino podía tener un gran rendimiento. Bueno, y en esto tiene mucho que ver también, como siempre, el papel que juegan los medios de comunicación. Según un informe de la Plataforma Global de Streaming de Deporte, DAZON, y de la organización The Female Quotient, el 66% de la población está interesada en al menos un deporte femenino y si no lo ve es básicamente porque no existe una cobertura informativa suficiente. El estudio señala también que hay más de 300 millones de personas interesadas en el fútbol femenino en el mundo y que si su tratamiento en los medios de comunicación fuera igual al del deporte masculino, la inversión de las marcas y los patrocinadores podría llegar a superar los 1.000 millones de euros anuales en 2030. Eso es, en realidad, como apunta el New Yorker, lo que habría detrás de este movimiento de la FIFA contra Rubiales sería también una lucha por controlar los ingresos que genera el fútbol femenino. Y esto, además, no es nada nuevo. Para terminar, quiero recordar un episodio que ejemplifica muy bien cómo la instrumentalización del fútbol femenino es una constante histórica. Se trata de los conocidos como partidos de la sopa, unos encuentros jugados y organizados por mujeres de mineros en huelga en la Gran Bretaña de los años 20. Los partidos que servían para recaudar fondos para pagar los comedores sociales y bolsas de resistencia tuvieron un gran éxito y llegaron a juntar a más de 2.000 espectadores. Una cifra, por cierto, que es bastante superior al promedio de público que actualmente tiene la Superliga Femenina. Bueno, pues apenas unos meses después de la celebración del primer partido de la sopa, la Asociación Inglesa de Fútbol acabó de raíz con el fútbol femenino. El organismo consideraba que el deporte era bastante inadecuado para las mujeres y que no debía fomentarse y solicitó a los clubes pertenecientes a la asociación que no cedieran sus campos a las mujeres. Es decir, no se trataba de una prohibición expresa del fútbol femenino, pero en la práctica acababa con él al dejarlo fuera de los campos profesionales regalándolo a las plazas o parques públicos. ¿Y cómo se justificó públicamente esta decisión? Bueno, el razonamiento oficial fue doble. Por un lado, se presentaron razones médicas, se dijo que el juego podía perjudicar físicamente a las mujeres y por otro lado, se argumentó que había habido quejas sobre la apropiación indebida de los ingresos generados por el fútbol femenino. Se referían al Dick Kers, el más conocido equipo de fútbol de mujeres trabajadoras del país, que solo en 1921 jugó 67 partidos benéficos y recaudó el equivalente a 2,7 millones de libras del día de hoy. El dinero no estaba yendo a las manos correctas. En vez de los bolsillos de clubes y empresarios, estaba recayendo en comedores sociales, bolsas de resistencia de huelguistas y sindicatos. Sí, además había que defender la imagen popular del fútbol como un deporte eminentemente de hombres, que era eso de un montón de mujeres obreras jugando al fútbol y haciendo dinero. Bueno, a pesar de todas las restricciones, el Dick Kers se comprometió a seguir jugando, aunque fuera en campos arados, y así lo hizo hasta su disolución en 1965. Nos gusta el Dick Kers. Gracias, Sara. A ti. Manu Levin, adelante. Vamos con un curso más. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, para sorpresa de nadie, seguramente a estas alturas, los poderes mediáticos también se han coronado desde que Rubiales protagonizó este escándalo machista internacional al agredir sexualmente e intentar humillar a las campeonas del mundo de fútbol, básicamente poniendo sus cojones encima del pódium en plena celebración del título. Así que vamos a repasar algunos de los hits de los Rubiales con carnet de periodista y columna diaria, de los Bubucelos, que deciden portadas de la prensa y ocupan los principales programas y tertulias de las televisiones. Rubiales con carnet de periodistas. Adelante, Levin. Bueno, puede que algunas de las cosas que vamos a ver haya gente que las hayáis visto ya, porque esto ha generado un debate mundial, afortunadamente. De hecho, yo estaba hasta hace nada a 10.000 kilómetros de aquí, en Argentina, y la gente hablaba y preguntaba muchísimo por Rubiales para que nos hagamos una idea de la dimensión del escándalo. Pero no está de más, creo yo, recopilar algunos de estos momentos, porque, madre mía. Atención, por ejemplo, a estas portadas de los dos principales diarios deportivos de este país. Portada del AS. Jenny deja caer a Rubiales. Repito, Jenny deja caer a Rubiales, como si la mala de la película fuera ella, ¿no? Una mujer rencorosa y vengativa que va a perjudicar al pobre Rubiales. Vamos, que solo les faltó encerrarse en una iglesia y ponerse en huelga de hambre a los camaradas del marca. Total, Jenny deja caer a Rubiales. En fin, lo que no sé si puede caer más ya es el nivel de esta gente. Tremendo. Y portada del Marca. Esta es un poco más sutil, si es que se puede decir así, pero igualmente busca presentar a la futbolista Jenny Hermoso como la mala de la película. Titular. Jenny Hermoso exige medidas contra Rubiales. Jenny Hermoso exige. Un verbo que nunca es inocente en un titular, ¿no? Y que siempre que se usa es porque busca retratar al sujeto como alguien intransigente y caprichoso. En este caso, a Jenny Hermoso. Claro, porque podrían decir, no sé, pide, pero exige. Qué exagerada, ¿no? Que además no las exige solo ella, las medidas. Por cierto, como sabe todo el mundo a estas alturas. Pero de todas formas, lo más llamativo de esta portada es la foto que elige ahí el marca. Jenny Hermoso con cara de bruja malvada, ¿no? Que come niños y con las manos en la diadema, en plan un poco demoníaco, me parece a mí. Casi evoca cuernos, como el diablo, la foto, ¿no? Solo le falta, no sé, una llamarada así por detrás. En fin, veamos ahora algo de la televisión, porque si ha habido un grupo mediático español que se ha esforzado en dar mucho asco con este tema, ha sido A3 Media, tanto Antena 3 como La Sexta. Así informó en un primer momento La Sexta sobre la agresión de Rubiales. A beso, el que le ha plantado Rubiales a Jenny Hermoso durante la entrega de trofeos. Un gesto totalmente espontáneo, producto, pues eso, de la euforia del momento que la jugadora, además, se ha tomado con todo el sentido del humor. Este momento ha sido trending topic mundial. Tremenda La Sexta. Después, cuando vieron la que se les venía encima, pues los camaradas de La Sexta fueron girando su posición, como tantos otros, ahora lo veremos. Pero esto que acabamos de escuchar fue lo que dijeron justo después del momento de la celebración del título. Es tremendo este corte, además, porque se nota que no es que en La Sexta, al principio, pensaran que no pasaba nada con lo que hizo Rubiales y después se dieron cuenta de que sí pasaba algo. Ya sabían desde el primer momento que era inaceptable y por eso toda esa intervención de la presentadora consiste en justificar su comportamiento, que si fue espontáneo, que si producto de la euforia, que si la futbolista se lo tomó con humor y todo eso. Que además decir esto último de que se lo tomó con humor es mentir directamente, una mentira más de La Sexta Noticias. Es mentir porque Jenny Hermoso dijo inmediatamente después del partido que no le había gustado lo que hizo Rubiales. Ahí están sus declaraciones que ha podido escuchar todo el planeta. Pero ya veis que La Sexta no tuvo ningún reparo en mentir, insisto abiertamente, e incluir en su guión que la futbolista se lo tomó con humor. No sé de dónde lo habrán sacado. Bueno, esto de La Sexta no es un caso aislado en A3 Media ni es algo de ahora tampoco. Vamos a escuchar un vídeo de Manu Sánchez presentador de la sección de deportes de Antena 3 Noticias que ha rescatado mucha gente en las redes sociales a raíz del escándalo de Rubiales. Es de mayo, hace algunas semanas, pero claro, lo han recuperado en los últimos días porque define muy bien como ven en A3 Media el feminismo. Dale, Xavi. Las canas aparecen a la misma velocidad que las dudas sobre qué hacer para ser un hombre de este tiempo y yo que creía que la edad a uno le hacía más sabio. Pero no. Así que solicito ayuda. Preguntas sobre casos concretos. Empezamos. Ámbito, trabajo. Le doy una muy buena noticia a una chica de la que soy el responsable. Ella se alegra una barbaridad. Me lo quiere agradecer con un beso o un abrazo. ¿Lo acepto como toda la vida? Lugar. Vagón de tren. Delante una mujer joven con una maleta más grande que ella. A duras penas puede colocarla arriba. Ya saben dónde. ¿Le echo una mano como toda la vida? Situación, ascensor. Se abre la puerta. Solo estamos ella y yo. ¿Dejo que pase primero como toda la vida? Una más. Entrega de premios. Uno para un hombre. Se le da la mano. Otro para una mujer. Se le da dos besos como toda la vida. Mi educación, mi forma de ser, mi edad. Yo qué sé. Pues porque soy así. Me llevan a hacer lo de toda la vida en todos esos casos. Es lo que me sale. No he cambiado aún. Si hay algo que lo ha hecho que ya es distinto en mí y en otros muchos hace solo unos años ni me habría planteado todas estas preguntas. Algo nos está pasando. Estamos descubriendo uno por uno a los amigos cincuentones de Pedro Sánchez cuyo nombre no quiso revelar. Uno es claramente Manu Sánchez. Como toda la vida. Como toda la vida. En fin. Ya veis que no se ha enterado de nada del tipo. No sé en qué país ha vivido en todos estos años. Bueno. Antena 3 dando mucho repelús. Eso sí, como toda la vida. Dos cortes más que quiero que escuchemos hoy. El primero Juanma Castaño uno de los periodistas deportivos más importantes de España reconociendo que el debate generado por el feminismo a raíz del acto de Rubiales le ha hecho cambiar de opinión. Es un poco largo pero creo que merece la pena escucharlo. Yo estaba viendo la ceremonia en mi casa y vi algo que me llamó la atención pero no lo consideré especialmente grave. No digo que esté bien hecho por mi parte. Digo lo que me pasó a mí. Si luego con el paso de las horas y desde luego con la repercusión que tuvo lo de anoche en el tertulión te vas dando cuenta de que efectivamente hay cosas en las que a lo mejor debería haber caído. No valoré una cosa que luego por la noche empecé a ver cuando escuché el tertulión y escuché las opiniones de los protagonistas. Y es la diferencia de rango la diferencia digamos de poder que hay entre Rubiales y Jenny Hermoso. Al principio me sorprendía porque yo no había caído en esa diferencia de poder y luego al final dices tú pues sí, es verdad. Al final es un jefe dándole el beso a una empleada digamos. Y luego hay otra cosa que terminó de rematar que es que empecé a ver cómo en muchos comentarios se hablaba de ese gesto como violencia sexual abuso sexual acoso términos que a mí me sonaban muy grandes y por eso reaccioné diciendo pero estamos locos estamos locos pasan las horas y te das cuenta de que son muchas las personas que piensan así y el abuso sexual y el acoso sexual no es lo que opine yo es lo que diga la ley y si la ley dice que eso forma parte de un acoso o de un abuso pues hay que aceptarlo porque vivimos en un estado de derecho aceptar que el equivocado quizá soy yo o los que lo vemos de la forma que no tuvimos que verlo y desde luego tengo claro que a partir de el día de ayer veo las cosas de otra forma y me alegro de verlas de otra forma porque las veo después de que compañeros míos aquí en el programa hayan debatido hayan explicado hayan expuesto sus argumentos y hayan puesto sobre la mesa el por qué ese gesto fue más que un error sin importancia del presidente Rubiales pues más allá de si hay más o menos honestidad en la recogida de cable de Juanma Castaño este corte es un buen ejemplo de la capacidad que tiene el feminismo que es el principal movimiento social e ideológico de nuestra época para generar debates y para transformar el sentido común si el feminismo ha podido cambiar el sentido común de Juanma Castaño imaginaos lo que le queda por hacer ya y no es que haya que hacerle una estatua a Juanma Castaño por decir esto que hemos escuchado ni mucho menos pero refleja hasta qué punto el feminismo les está pasando por encima un montón de señores y está provocando un cambio cultural inmenso así lo veo yo también por eso quería que escucháramos esto pero eso sí los hay también que han cambiado de opinión o más bien han defendido una cosa y su contraria en cuestión de horas pero no por ninguna reflexión mínimamente honesta sino sencillamente porque son mercenarios de la información que dicen lo que haya que decir para defender los intereses que haya que defender en cada momento esto es lo que decía y lo que dijo después Eduardo Inda y ahora quiero hablar del otro gesto eso ya es una chavacanería lo de agarrarse el paquete para celebrar un poco también fuera de lugar en un palco hombre si lo quieres hacer en tu casa pues oye hazlo pero en el palco al lado de la reina me parece un poco fuera de lugar también y aunque es pesada los testículos si veis esa imagen de rubiales está un poco cogido con alfileres es decir contra los rubiales vale todo y está bien la libertad de expresión es maravillosa hombre pero él hace así no hace no se coge como diría utilizando cogerse el paquete o sea hace un gesto así que yo no sé si yo no veo que se esté cogiendo sus partes pudendas pero bueno pues si lo en un palco déjame terminar en un palco el presidente de la Real Federación Española de Fútbol pues no puede estar tocándose sus partes pudendas porque es que eso eso es absolutamente impresentable y es más propio de de torrente que de de la seriedad que se le presume a un dirigente federativo bueno en fin a saber qué papel ha tenido Florentino Pérez por cierto que es el jefe de toda esta gente en esto de pasar de repente de defender a Rubiales a dejarlo caer de esa manera pero de todas formas aunque Inda haya pasado a decir esto porque es un caradura y un corrupto en mi opinión también hay algo ahí que es un buen síntoma porque la sexta Inda y compañía se pusieron a defender a Rubiales sin ningún tipo de escrúpulo y si después han tenido que girar cómo han girado yo creo que es por la fuerza arrolladora del feminismo y por la hegemonía brutal que ha logrado la noción del consentimiento sexual es una victoria del feminismo y de su trabajo de años en las calles y también desde el Ministerio de Igualdad Irene Montero que yo creo que tiene motivos para estar muy satisfecha por todo esto que ha pasado les han pasado por encima señores victoria cultural arrolladora del feminismo goleada también a los Rubiales con carnet de periodista no saben ni por dónde les ha venido la paliza pobrecitos en fin ¿qué más tenemos? pues una última cosa porque no hay que dejar pasar nunca lo que están haciendo algunos matones con micrófono y también algunos medios todavía considerados serios y prestigiosos ojo al nivel de mafia de quienes todavía hoy siguen intentando darle la vuelta a todo esto desde los medios acosando y queriendo hacerle la vida imposible a la campeona del mundo Jenny Hermoso ABC Jenny Hermoso localizada en Marbella al lado de su familia con un helado de turrón y chocolate blanco y Javier Negre pues Jennifer Hermoso ha estado muy feliz comiendo helados de la valenciana y espetos de sardina en el cordobés de Marbella solo le ha faltado ir de fiesta a playa padre y se habrá quedado con ganas no habrá ido por el que dirán tras sus fiestas en Ibiza y Formentera y sus días de relax en Marbella sigue sin poner la denuncia por el piquito de Rubiales en una comisaría sabe que en un juzgado se partirían de risa Javier Negre localizada con un helado de turrón y chocolate blanco como si no se pudiera comer un helado o hacer lo que le dé la gana tendrá que vestirse de luto y aparecer llorando por el resto de su vida supongo bueno así quieren los machistas a las mujeres que sufren abusos o agresiones como las de Rubiales y eso en el caso de que las reconozcan pues no señores esta gentuza que no tiene reparos en perseguir y acosar a Jennifer Hermoso para intentar desacreditarla y presentarla como una hipócrita están en la primera línea del poder mediático español y hasta tienen acreditación para hacer preguntas en la sala de prensa del Congreso gracias a la camarada Meritxell Batet a ver si con Francine Armengol cambia un poco la cosa gracias Manuel somos todas que solo si es sí que implementemos bien esa ley para prevenir para que haya formación educación sexual y también todos los derechos para todas las víctimas eso es lo que dice la ley solo si es sí el consentimiento en el centro y todos los recursos para todas las mujeres para construir vidas libres de violencias y a eso nos tenemos que dedicar desde donde estemos Inacino Génova adelante con varios apuntes claves sobre el impacto que la agresión sexual de Rubiales tuvo a nivel internacional primero repasar los materiales de los principales medios extranjeros deja en un lugar bastante penoso a una gran parte del periodismo español ya nos habló Manu de eso más adelante profundizaremos también en ello segundo analistas tertulianos voceros y en general medios internacionales fueron mucho más respetuosos con la víctima de la agresión que tertulianos y medios locales vimos una ola de solidaridad con Jenny Hermoso sin que se le diera lugar a ninguna duda acerca de lo que sucedió delante de los ojos de millones de personas tercero la sociedad española parece haber revolucionado mucho más que los que se aferran al poder y al patriarcado y los que trabajan para las estructuras que ayudan a que el patriarcado y su dominio sigan sin cuestionarse y de ahí cuarto España pese a todos los pataleos públicos de ciertos señores es vista a nivel internacional como un referente en avances feministas como un referente en derechos y como una suerte de faro lo que el movimiento feminista y el ministerio de igualdad consiguieron aquí en temas como el del consentimiento en particular se valora en otras latitudes y se toma como un ejemplo a seguir mientras aquí algunos amigos cincuentones de Pedro Sánchez están incómodos claro esto es un breve resumen ahora vamos con más detalles esta agresión tomó dimensiones internacionales casi desde el momento en el que se produjo y desde un principio la prensa internacional tuvo mucho más claro que la española que se trataba de una agresión sexual mientras aquí se intentaba justificar o minimizar mientras algunas coberturas iban acercándose cada vez más a la crónica rosa mientras teníamos a Inda en prime time señalando a Jenny Hermoso y algunos periódicos grabándola escondidas para demostrar que después de la agresión encima se atreviera a estar sonriente y despreocupada periódicos en inglés en francés medios de información y canales de televisión extranjeros lo llamaron por su nombre un beso sin consentimiento un comportamiento inapropiado y finalmente una agresión sexual France 24 22 de agosto el beso sin consentimiento empaña la celebración mundialista Euronews 25 de agosto porque un beso no es solo un beso el presidente de la federación española Rubiales tiene que dimitir no parece que hubiera consentimiento leemos este incidente sirve como recordatorio del tratamiento de género recurrente en otros aspectos de la vida The Guardian 25 de agosto el ego por encima de la dignidad la actitud de Luis Rubiales deja a España en shock publicado en la sección acoso sexual por cierto el periódico tiene una sección así la agencia Reuters entrevistó a la ministra de Igualdad Irene Montero la sociedad española tiene que romper el pacto de silencio sobre comportamientos machistas unas declaraciones de la ministra que fueron retomadas por una larga lista de medios extranjeros New York Times 20 de agosto el beso de Rubiales es un desagradable recordatorio para muchos del sexismo que ha plagado el fútbol femenino pues la verdad es que bastante intensa la cobertura en los medios extranjeros y como dices sin aparentes intentos de restarle gravedad al tema y cuantos más respetables señores de chaqueta y corbata se referían a solo un beso para celebrar la victoria y aplaudían los pataleos y las técnicas de gaslighting del libro de Rubiales más contrastaba esa cobertura internacional con los atropellados intentos de reírles las gracias a esos sujetos por parte de algunos representantes de la prensa nacional los hombres ganan y se convierten en iconos y leyendas en todo el mundo las mujeres ganan y quedan eclipsadas por un cabrón misógino que agredió a una campeona mundial mientras todo el mundo miraba y que desde entonces se ha pasado el tiempo exigiéndonos que no creamos a nuestros propios ojos escribe la autora feminista Mona Elta Javi en la web Feminist Giant entre todo lo publicado estos días su ensayo dedicado a Rubiales es tal vez de lo más brillante está abierto al público y si pueden leer en inglés realmente se lo recomiendo entero habla del machismo sistémico del patriarcado y las relaciones de poder que destapa esta agresión habla del fútbol femenino pero todo lo que dice es perfectamente aplicable a la vida cotidiana de todas nosotras donde seguimos teniendo que aguantar a señoros con poder los de toda la vida cosplayers de Rubiales aferrados a lo tradicional a lo machista y lo heteropatriarcal claro y que al primer intento de ubicarse te sacan el casposo argumentario sobre la cultura de la cancelación del falso feminismo y de la casa de brujas bueno pobrecitos todos ellos he escrito dos libros e innumerables ensayos sobre el patriarcado y cómo funciona para privilegiar el dominio masculino y aún así muchos niegan la existencia o el poder del patriarcado gracias Luis Rubiales por ser la prueba A esto escribe Mona en este texto la prueba A de la existencia del patriarcado claro bueno Rubiales y unos cuantos más me temo tenemos muchas pruebas A de lo mismo paseando por los platos de televisión paseando tranquilamente así como acabamos de ver y eso contrasta con las reacciones internacionales no solo en los medios también por parte de varios voceros la seleccionadora de Inglaterra Sarina Bigman le dedicó su premio de entrenador femenino del año al equipo español diciendo que le duele mucho todo lo sucedido como entrenadora madre de dos hijas esposa y ser humano la entrenadora del Chelsea femenino Emma Hayes se solidarizó con Jenny Hermoso repitiendo que no es ni de lejos un caso aislado y que se trata de un problema sistémico de varios años la misoginia normalizada y un trato inferior a las mujeres futbolistas con condiciones laborales mucho peores y desigualdad de oportunidades hasta el alcalde de Londres Sadiq Khan se pronunció a favor de las jugadoras españolas y de Jenny Hermoso bueno pues ya que el alcalde de Londres ha hablado del abuso y del patriarcado solidarizándose con las futbolistas españolas supongo que el alcalde de Madrid habrá dicho algo el alcalde de Madrid nada y la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ingeniándoselas para denunciar la manipulación total de la prensa que se ocupa del impresentable comportamiento de Rubiales y no de lo que a ella le interesa que son los independentistas Pedro Sánchez y ETA ETA es lo que más le importa ahí le faltó ETA una última cosa y termino el episodio de la madre de Rubiales encerrándose en la iglesia le vino de maravilla a los tabloides británicos y no puedo dejar de enseñaros esta portada que es oro puro la derivada de la madre de Rubiales es calificada por The Daily Star nada más ni nada menos que Pig Cringe Pig Cringe en mayúsculas que sería algo así como la cumbre del cringe del repelús de dar vergüenza ajena la madre del esperpéntico besucón español dice este diario lleva todo el escándalo a la cumbre de la vergüenza ajena en el momento en el que se declara huelga de hambre dentro de una iglesia algo así dice ese titular maravilloso el inglés de hecho para hacerlo clarito y al pie por usar un símil futbolístico y el subtítulo también a algunas madres les salen así el esperpéntico presidente y la cima de la vergüenza ajena bueno en cualquier caso y aunque las autoridades futbolísticas españolas no hayan quedado especialmente bien paradas ante la prensa internacional lo que sí que ha habido en líneas generales es un reconocimiento a la labor hecha por este gobierno en materia de derechos de las mujeres y feminismo en general por sacar algo bueno de todo este bochorno y llevó al primer plano también un tema como el del consentimiento en torno al cual gira la ley del sí es sí una ley de la que tanto provecho sacó la derecha mediática y política en este país por el uso que de ella han hecho algunos jueces y bueno parece que todos aquellos que decían que dejaba libres a los violadores y cosas por el estilo ahora son los mismos que van a decir que vaya exageración y que dura es la ley gracias compañera la reacción internacional ha sido brutal y de hecho vamos en todos los países ha habido reacciones ha sido la noticia durante todo el verano ya has visto que incluso el alcalde de Londres ha salido a opinar mientras que aquí Almeida y Ayuso parecía que se ponían un poco de perfil no vaya a ser que choque con algún interés político que tengan hoy nos acompaña Irene Zugaste Irene muchísimas gracias por atender a la base a vosotras y que guay que estir de vuelta aquí estamos con muchas ganas quería pedirte que explicases un concepto es casi un neologismo bubu celos que lo explicaste el otro día para hablar de una gloriosa tertulia futbolística el chiringuito en un artículo en el cuaderno de Canal Red ¿puedes explicar esto y qué tiene que ver con el beso no consentido con la agresión sexual de Rubiales ahí en Hermoso? Bueno pues el concepto este neologismo de bubu celos que seguro que muchas os acordaréis del mundial que ganó la selección española masculina en 2010 creo que fue y eran esas trompetas que molestaban tanto en la calle bueno pues yo utilizaba la metáfora de bubu celos para hablar de esa masculinidad herida de muerto ahora mismo que necesita subterfugios o que necesita espacios como el fútbol o como lo que creían nos querían hacer creer que era el fútbol hasta ahora pues para proyectar toda esa masculinidad hegemónica que necesita la violencia sexual que necesita el poder económico que necesita la hegemonía para poder proyectarse y para poder funcionar y por supuesto como dirigía en ese artículo los bubu celos no son como los hongos que nacen así en una noche para que haya bubu celos tiene que haber cuarteles generales bubu celos y tiene que haber bubu celos profesionales luego están los bubu celos de andar por casa que muchas conocemos y hemos tenido por desgracia o tenemos muy cerca o compañeros de trabajo y demás pero los bubu celos profesionales son esa masculinidad que utilizan los espacios de poder especialmente los mediáticos para lanzar su mensaje y en este caso con el beso de rubiales fueron muy claros desde el principio en el mismo momento en que se produjo ese beso comenzaron a activar todos sus aparatos de poder y tuvimos un chiringuito de jugones espectacular que yo diría que es el cuartel general máximo del bubu celismo en el que se dedicaron básicamente pues personajes como Tomás Roncero por ejemplo a justificar el beso a decir que eso no era una agresión que no estábamos llevando las manos a la cabeza que aquello no era nada etcétera podía quedar ahí podía quedar ahí no pero es que por supuesto para que haya bubu celos para que los bubu celos puedan seguir teniendo esa capacidad de mensaje puedan seguir cuestionando la violencia sexual puedan seguir señalando y persiguiendo a Jenny Hermoso como lo están haciendo es porque durante mucho tiempo les ha tolerado se les ha permitido no se les ha plantado cara y ha tenido todos los espacios de poder político, mediático, judicial etcétera para poder ejercer para poder desarrollar sus discursos por eso los bubu celos no iban a perdonar que alguien como Jenny plantara cara a rubiales como tampoco han perdonado que alguien como las feministas y como el ministerio de igualdad plantara cara a la violencia sexual en realidad los bubu celos vienen todos del mismo germen y haber atacado la violencia sexual desde el corazón mismo de su esencia que es el fútbol es lo que lo hace todavía más irónico y más poético porque estamos atacando la violencia sexual que en realidad es completamente inherente al tipo de ejercicio de poder que este poder patriarcal capitalista y machista proyecta todos los días por eso a los bubu celos hay que callarlos y no vale con quedarse en un segundo plano o no vale con no querer molestar a los señores de 40 y 50 años que son casi todo que hay muchos bubu celos pero afortunadamente no todos pero que por desgracia han sido la medida de todas las cosas mucho tiempo entonces para parar los bubu celos y para silenciarlos pues nosotras tenemos que hacer mucho ruido claro que sí Tomás Roncero te han dicho que eres un bubu celo yo creo que deberías contestar Irene Zugasti muchísimas gracias por atender a la base hasta pronto un abrazo compis chao llegamos al final y como no podía ser de otra manera vamos a terminar con un temazo machirulo escóndete hasta mañana chau chau chau